Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poner su TikTok en idioma español o cualquier idioma que ustedes quieran. Así que, vamos por ello. Vamos a abrir nuestra aplicación de TikTok. Una vez que tengamos la aplicación abierta, nos vamos a ir a la parte de nuestro perfil. Ya una vez aquí, simplemente vamos a ir a la parte superior donde se encuentran las tres rayitas. Damos clic y nos van a aparecer diferentes opciones y nos vamos a ir a la que diga ajustes y privacidad. Después, vamos a irnos a la parte donde dice idioma. Está en contenido de pantalla. Vamos a darle clic en idioma y nos va a aparecer el idioma de la aplicación. En este caso, bueno, yo la tengo en español, pero ustedes pueden cambiarla a cualquier idioma que quieran. Español, japonés, portugués, turco, catalán. Hay muchísimos, ¿no? Una vez que yo eligen el idioma, también pueden elegir el idioma preferido. En este caso yo lo tengo en inglés, pero pueden elegir inglés, español. Pueden elegir más de un idioma. Entonces, también eso está muy cool. Pueden poner el que ustedes gusten. Ok, entonces si voltea a la traducción, en este caso yo no tengo en español. En este caso, donde dice siempre mostrar la traducción, lo podemos activar o desactivar como ustedes gusten, ya que luego hay videos que pues están en otro idioma y escriben en inglés. Entonces, la verdad, esta opción les puede ayudar. Espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan una ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.